Se ha tenido que dar el presunto autor de la muerte de una mujer de 44 años quien habría fallecido a causa de una asfixia durante un ritual sexual en su domicilio de la población Domingo Taí de Laguna Verde en Valparaíso. El hombre de 22 años habría tenido incidencia en el hecho. Domingo Taí de Laguna Verde